Sé que te vi solo una vez y con tu magia pude comprender Que junto a ti siempre estaré, aunque me esquives sé que te encontraré Te descubrí más de una vez y con tu voz tan dulce me ilusioné Tanto cantar, tanto escribir y ahora sé que todo era por ti Siento miedo, que tú no seas verdad, que seas un sueño y deba despertar Una promesa de amor nunca se debe cambiar, estamos juntos tú y yo hasta el final Somos tú y yo hasta el final, nada ni nadie nos separará Somos tú y yo hasta el final, el tiempo nunca nos cambiará Somos tú y yo Llegaste a mí y ahora sé que fuiste siempre la que yo esperé Que estás aquí, que aquí estaré sintiendo esto por primera vez Te descubrí más de una vez y con tu voz tan dulce me ilusioné Y tanto cantar, tanto escribir y ahora sé que todo era por ti Y siento miedo, que tú no seas verdad, que seas un sueño y deba despertar Una promesa de amor nunca se debe cambiar, estamos juntos tú y yo hasta el final Somos tú y yo hasta el final, nada ni nadie nos separará Somos tú y yo hasta el final, el tiempo nunca nos cambiará Y tengo miedo que esto llegue al final, ven y apóyate en mí, eso no pasará Y si no soy suficiente, igual lo voy a intentar Mi amor me basta y me sobra, eso no cambiará Somos tú y yo hasta el final, nada ni nadie nos separará Somos tú y yo hasta el final, el tiempo nunca nos cambiará Somos tú y yo hasta el final, nada ni nadie nos separará Somos tú y yo, siempre los dos Somos tú y yo 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 Somos tú y yo